En primer lugar, quería tener unas palabras de recuerdo para todas las víctimas de graves accidentes en la red nacional y permítanme, muy especialmente a las 154 personas que en el año 2008 perdieron la vida rumbo a Canarias en aquel fatídico accidente de Hispanaer, cuya asociación de víctimas hay que reconocer ha sido una de las grandes impulsoras de esta ley. Es verdad que ellos habrían hecho otra, tanto de la ley como de la enmienda que ha sido objeto de transacción para la creación de esta unidad específica de asistencia familiar. Quiero recordar que la creación de esta unidad ya había sido defendida por mi compañera Cristina Valido en el Congreso de los Diputados y tengo que entender que en realidad también fue objeto de transacción por parte de los dos grandes partidos, pero por razones que no vienen al caso para no enturbiar esa capacidad de consenso voy a obviar y me quedo con la capacidad de unos y otros para acordar la transaccional que hoy se incorpora al texto de la ley. Muchísimas gracias por esa capacidad porque lo importante es que con este añadido se da un enfoque más humano, más especializado y orientado a dar una respuesta digna y necesaria de atención psicológica y apoyo y orientación a las familias y a sus familiares en momentos de la crisis emocional que supone la pérdida de un familiar o en su caso de las secuelas que deja un accidente de esta naturaleza. Gracias señorías y enhorabuena por la ley y por las mejoras introducidas a la misma.